Nosotros como dirigentes, como simpatizantes, vamos a entregar todo para que Central Córdoba funcione lo mejor posible y podamos estar a la altura de la circunstancia. Acá con el manager que nos acompaña, el cuerpo técnico que va a llegar y todo el equipo técnico que tiene Central Córdoba, lo único que vamos a hacer es allanar camino para poder obtener el objetivo nuestro, que es ser un club importante que se mantenga por siempre en Superliga o en Liga Profesional, como se denomina hoy. Yo a Gustavo le quiero agradecer la predisposición que ha tenido. Apenas lo llamé, tuvimos una conversación muy amena, hace siete días de esto, y le propuse retornar al club, tomar las riendas y conducir el club, conducir el equipo, conducir nuestra primera división, porque sabemos de las condiciones que tiene como técnico, sabemos de las condiciones que tiene como formador de equipos, sobre todo en lo humano, así que nos vamos a sumar todos los dirigentes y todos los simpatizantes de Central Córdoba en pos de este objetivo. Así que Gustavo, muy bienvenido, muy bienvenido a todo tu cuerpo técnico. Central Córdoba se renueva, se renueva con tu llegada y esperemos, esperamos, sin duda que vamos a tener éxito. Así que vamos a trabajar por esto. Por otro lado, le quiero agradecer aquí el exjugador y hoy manager de Central Córdoba, hombre que fue el baluarte de nuestro club para obtener el preciado logro del ascenso, fue el gran capitán o el gran componedor, el gran luchador por nuestra institución. Agradecer la solución de compromiso que fue de cumplir el rol de técnico en estos partidos que nos ha tocado y que aún nos queda por jugar. Así que solamente decirles a ustedes muchas gracias por acompañarnos y bueno, el mejor de los éxitos, que el éxito del sapo es el éxito de Central Córdoba y el éxito de una provincia entera. Así que muchísimas gracias por estar acá y bueno, solamente planificar el trabajo en los próximos días. Así que bueno, digamos, con esto quiero cerrar yo mi presentación y dejarlos a ustedes disponibles para cualquier pregunta que quieran hacerle tanto al técnico como a mí. Gracias, presidente. Vamos a hacer las fotografías oficiales. Una vez que terminemos, Gustavo Colioni va a estar a disposición de ustedes. ¿Estamos? ¿Adelante quieres, Gustavo? Adelante. Ingeniero, disculpe, aquí adelante una foto, por favor. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. A partir de ahora habilitamos las preguntas de los medios que están presentes en el club. Por favor, van pasándose el micrófono y levanta la mano el periodista que quiere realizar la primera pregunta. ¿Qué tal, Gustavo? Soy Guillermo Contreras de Express. Un gusto que esté nuevamente en la provincia y para dirigir el Central Córdoba. Bueno, me parece que es el regalo de Reyes que no sé si lo pensó o lo soñó en este día. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para vos. Sí, la verdad que terminar el año con esta noticia, con esta conversación que tuve con Pepe, al que quiero agradecer a él en primera persona y a toda la institución por darnos la oportunidad a todo mi cuerpo técnico de venir a trabajar, de venir a ayudar para poner la central en lo más alto como alguna vez lo supimos hacer. Así que contestando a tu pregunta y agradeciéndote tus palabras, la verdad que fue un final de año muy lindo. Este año es tan difícil para todos, pero la noticia que me tocó al final fue muy buena, terminé el año de la mejor manera. Y bueno, hoy estamos aquí ya para definir todo lo que ya hemos hablado, como te dije, con muchas ilusiones y con muchísima esperanza. Gustavo, aquí... Sí, te escucho, Pablo, dale. Pablo Díaz, del diario El Liberal. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, hermano. Bienvenido de vuelta. Gracias. Bueno, hablábamos el otro día y decías que te sorprendió que sea tan rápido la vuelta. Digo, ¿qué crees que cambió, qué pudo haber pasado en estos 9 meses para que en marzo tenías que irte y ahora en enero estés de vuelta aquí en el central? Lo que pasa es que, bueno, es la vida, tiene estas cosas. Entonces fue un año totalmente atípico porque uno habla de 9 meses y en realidad fueron 10 partidos. Pero bueno, Facundo Cabrán dice en alguna de las frases que un día cuando lo fui a ver, creo que es su última función, si querés hacer reír a Dios, contarle tus planes. Entonces, esto que me pasó, venir tan rápido, no lo soñé, no lo pensé. Siempre, siempre uno tenía el corazoncito pensando que algún día iba a pasar esto. Pero bueno, lo tomo con mucha alegría, lo tomo con mucho profesionalismo, con ganas de trabajar, con ganas de sacar adelante esto. Así que feliz, feliz, feliz por nuestro momento, feliz. Gustavo, por aquí, Alfonso Díaz de Radio LV11, bienvenido a Santiago. Y bueno, preguntarte en qué momento tuyo te encuentra, porque sabemos que has trabajado mucho en esta etapa de pandemia, que te has perfeccionado, en qué momento te encuentra y con qué te has encontrado, que has visto este plantel, que sentís que hay que reforzar. Bueno, gracias amigo, ¿cómo te va? Me encuentro en un momento muy, muy pleno, o sea, me ha tocado estar en mi casa muchos días. Creo que Dios, por eso es Dios, no hace las cosas por algo. Estuve al lado de mi vieja en un momento duro para ella, me tocó estar ahí, así que eso me fortaleció. Ahora ella está mejor, está bien. Y eso me hace a mí estar tranquilo para poder trabajar. Y bueno, en lo profesional, la pandemia, o sea, buscándole la ley de la resiliencia, o la parte más, el vaso medio lleno, la pandemia nos hizo capacitarnos, nos hizo amigar con la computadora, con los Zoom. He generado una agencia de capacitación en Córdoba. Estamos terminando de un curso a nivel internacional, que la semana que viene sale a la venta en todo el mundo. Pero bueno, el tema es que siempre está bueno para seguir aprendiendo. Mi cuerpo técnico, le quiero agradecer a ellos, a mi cuerpo técnico que supa aguantar, cada uno haciendo otras actividades, esperando una oportunidad. Eso habla de la dignidad de cada uno de mis ayudantes, todos. Así que bueno, estoy muy feliz por ello también. Hola, Gustavo. Pablo Pereira, de Radio Paloma. Hola, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Gustavo, seguramente durante todos estos meses también te hiciste tiempo para salir de cerca lo que pasaba con Central Córdoba. Sabíamos que tenías un especial interés justamente en lo que habías dejado. ¿Crees que hay que hacer muchos cambios profundos con respecto a distintos aspectos del equipo, desde lo institucional, para pensar en una recuperación? Yo tuve una charla con Pepe, con Alexi, hace un rato y bueno, un poco me contaron lo diferente que está el club cuando tuvimos nosotros que tuvimos que remar en el dulce de leche en el día a día, que a vos te contas. En cuanto a la estructura, en cuanto a cosas que en el momento por ahí no estaban porque no estaba el tiempo, los procesos se van cumpliendo. Hoy el club goza de otra cara en cuanto a lo institucional y a lo estructural, que eso facilita el trabajo. La parte técnica, táctica, la vamos a hablar puertas adentro para ver lo que podemos sumar, lo que podemos cambiar, lo que podemos trabajar. Pero sería muy prematuro de mi parte ponerme a dar alguna opinión sobre el equipo, porque bueno, primero tenemos que echar las puertas adentro y a partir de ahí empezar a desandar el camino de darle nuestro ADN, nuestro tinte, nuestra forma de trabajar. Pero bueno, para eso falta. Primero hay que hacer una evaluación, un diagnóstico, que no lo voy a hacer yo solo. Así que en función de eso, ver para adelante cómo y por dónde, ¿no? Gustavo, Julio Keller, Mundo Ferroviario, aquí en el medio. Bueno, justamente hablaba del diagnóstico, voy a usar una frase que publicó un amigo en una editorial te fuiste con la pandemia, volvés con la vacuna. Y justamente apuntando a que vienes ya con un equipo conformado, se podrá hacer, la ventana está abierta para contratar a todos los jugadores libremente, pero la mayoría tiene contrato hasta el 21, o sea, hasta el final del 2021. Lo que sí hay que buscar un central, teniendo en cuenta que es Butoni. ¿A vos te puedo decir un central? Bueno, ya. No, 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 digo, por buscar refuerzo, tratar de reforzar. ¿Vos me estás preguntando o me estás sugiriendo? ¿Vos me estás preguntando o me estás sugiriendo? ¿Vos me estás preguntando? Ah, bueno, bueno. Porque me estás diciendo de que trae un central. No, no, por eso digo, por la necesidad. Ah, está bien. Voy a ver, porque está Salomón, está Maciel, está Banegas y Anduesa. Anduesa, o sea, son cuatro centrales, no es un número menor, pero bueno, cuando me junte con la gente que está y evaluemos, vamos, sé que Anduesa es el lateral y es un muy buen refuerzo, vamos a evaluar y tomar decisiones. No descarto no traer un central. Gustavo, aquí otra vez a Pablo. No sé si te ha tocado trabajar ya alguna vez con un manager en una institución y cómo crees que se va a dar esta relación, este trabajo de convivir con un manager tomando decisiones por ahí en conjunto, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta también que lo conoces, que es un jugador que lo has dirigido, como decía el presidente, el capitán de los dos ascensos. Sí, no, nunca estuve con un director deportivo, con un manager, es mi primera vez, pero bueno, el club está por delante de todos, el club tiene más de 100 años, tiene un montón de ídolos, mucho, a lo mejor más importante que Alex y yo, entonces tenemos que ir atrás del escudo y atrás del club y a partir de ahí tratar de dar lo mejor. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel, te saludas. Hola a mí, ¿cómo anda Daniel? Bien, bien, un placer volver a verte. Bueno, una segunda etapa, la gente ya está colgando banderas afuera, digo, ¿cómo vivís esto? Sé que tenías también, que te pedían de otros equipos, pero bueno, llegó a Central Córdoba, ¿cómo tomaste esto? En realidad, esto no es por vender humo, porque la gente que me conoce sabe que soy amigo del que cuida autos, y del que vive en una finca, para mí no hay distinción de personas de acuerdo a lo que tengan. Esto te lo digo, ha sido una constante relación, o sea, a ver, ayer tuve que hacer un video para un chico que se llama Álvaro para sus 14 años, y antes de ayer hice otro video, o sea, la relación con la gente siempre ha estado prendida esa llama, del día a día, y bueno, se lo agradezco a la gente de estar siempre en contacto conmigo, por las redes sociales, o conmigo mismo, en cuanto a lo mío que me piden fotos, esas cosas, pero bueno, yo eso lo tengo que devolver con trabajo, lo tengo que devolver con trabajo, y lo tengo que devolver en la medida de lo posible, con honestidad y trabajo, y en función de eso que el resultado sea una causalidad. Pero siempre lo digo, el agradecimiento mío hacia la lincha de Central Córdoba, hasta siempre, hasta siempre. Gustavo, recién hablabas de tu cuerpo técnico, la composición del mismo para esta segunda etapa será exactamente igual que cuando se fueron allá por el mes de marzo, habrá alguna variante, y pregunto también por el tema de la categoría reserva, que hoy por hoy es entrenada por otro entrenador, y vos tenías un entrenador en tu cuerpo técnico, que era Jorge Calabró. Bueno, el cuerpo técnico es el mismo, se le suman dos personas más, que trabajan en Córdoba, que son profesionales de la edición de video, y en todo lo que concierne a lo que es eso, entrenamientos, edición de video del rival, edición de video de individuales, de los rivales. Esos son dos muchachos que son muy capaces, que lo hemos sumado al cuerpo técnico. Y con el tema de la reserva, todavía no hemos tocado ese tema, no hemos hablado con la gente del club, así que no te puedo dar una respuesta ahora. Gustavo, si bien cuando te fuiste aquí, el torneo estaba, Central Córdoba, muy mal ubicado en la tabla, en esta transición del campeonato, Central está en una situación difícil, si bien los puntos todavía no empiezan a sumar, pero sí cuando arranques vos, o cuando arranques todo de cero, los puntos van a empezar a valer. ¿Cómo tomás esa situación, de cuando te fuiste, ahora esta realidad? Bien, déjame que te corrija con todo respeto. En el primer torneo, iba una fecha del torneo, y habíamos perdido el primer partido. En el primer torneo, perdimos la primera fecha con Ñul, y terminamos con 6 equipos por debajo nuestro. Yo no me atrevería a decir que íbamos a terminar último, porque la tendencia del equipo era otra. Entonces, ahora, bueno, no sabemos si va a haber descenso, no va a haber descenso. Por eso nosotros tenemos que pensar en poner un equipo competitivo, un equipo con nuestro ADN, con nuestro sello. Y bueno, vamos en la búsqueda de eso, con los chicos que están acá en el club, de acuerdo a lo que evaluemos y diagnostiquemos, veremos a dónde podemos reforzar para ayudarlo a crecer el equipo. Así que bueno, así es. Hago la última. Justamente cuando te fuiste, Gustavo, después hubo algunos cruces con la dirigencia en declaraciones públicas, en declaraciones hechas a los medios de prensa. ¿Fue difícil limar esas aperezas para ir en pos de este segundo ciclo? No, no, eso pasa que cuando las personas tenemos una raíz, un ADN de crecimiento, de educación, que somos de buena gente, cuando uno... Hay una acción y una reacción de ambas partes. Y no fue tanto en realidad, pero bueno, cuando hay predisposición para encontrarse en un camino, es más fácil. Y bueno, de esto pasó con Pepe, tuvimos nota de charla muy buena. Y bueno, en realidad hemos vivido cosas muy lindas, muy fuertes. No sé si fue lo más importante en la historia del grupo, de haber estado cerca. Así que bueno, es volver a intentarlo, volver a soñar, pero esto es sin hablar tanto y trabajar mucho, porque bueno, para hablar siempre está bueno, pero tenemos que demostrarlo con trabajo y con humildad y con dedicación, cosa que ya lo hemos hecho, debemos hacerlo de nuevo. Trasladamos las preguntas de la gente que no puede estar presente. Martín Sividino, de Diario Olé, pregunta, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza cuando recibiste el llamado de Central Gordo? Y muchas cosas, muchas cosas. En lo personal siempre me pasa lo mismo. En lo personal me acordé de mi vieja que por ahí ella me preguntaba todos los días ¿te llamó alguien? ¿Estás con trabajo, hijo? Porque bueno, en realidad ella sentía que yo me había vuelto por ella. Y bueno, no era tan así, pero entonces me puse muy contento con ella, le avisé a ella primero. Y después, bueno, los tipos que estamos en el fútbol le extrañamos el pasto, le extrañamos el olor al vestuario, le extrañamos el enojo de algún jugador por algo y que tenemos que direccionarlo. Yo creo que eso nos pasa a los muchachos o a la gente que es del fútbol. Cuando está fuera del fútbol extraña todo. Extraña el olor al masaje, extraña el pasto, extraña el enojo, extraña... Bueno, me pasaba eso a mí porque nunca en toda mi carrera tuve más de dos meses parado, nunca. Estuve con trabajo casi 10 años consecutivos. Y acá un poco porque me quedé sin trabajo y mucho por la pandemia, tuve mucho tiempo para pensar, para capacitarlo. Y bueno, la verdad que ojalá, estoy seguro que así sea, usemos los errores como herramienta de aprendizaje para lo que viene. Horacio Farías, de FM10, de Añatuya, pregunta si el hecho de que desde los próximos torneos el promedio o los puntajes tengan que ver ya con el promedio, ¿genera alguna presión extra para tu trabajo? No, en realidad no está todavía definido cómo va a ser. Aparentemente, como dijeron en un principio, eran sin descenso. Pero bueno, a veces cambia el fútbol argentino. Así que nosotros tenemos que pensar, como te dije recién, a ser un equipo competitivo, un equipo duro, un equipo que tenga una identidad y que salga en todas las canchas a sacar ventaja de los errores del rival o a sacar ventaja de sus propias virtudes. Después, las estadísticas, los promedios, van por otro camino. Sebastián Monzón, de Magazine, pregunta si ha tenido la posibilidad de ver al equipo y qué crees que le puedes agregar a lo que está dando hoy en día. Sí, sí, lo he visto. Veo todos los partidos de todos los equipos y de central un poquito, una cuestión de sentimiento, lo veía más. Creo que el equipo ha ido de menor a mayor. Y bueno, seguramente hay que seguir haciéndolo crecer. Jorge Cáceres, de FM Estilos, de Fernández, pregunta si el tema de la cantidad de jugadores que hay en el plantel te parece suficiente, si crees que va a haber algunas bajas y tienes además pensado incorporar jugadores. En realidad la cantidad está justa, a lo mejor está un poquito excedida, un poquito para nuestro gusto. Pero bueno, son evaluaciones que debemos hacer en estas horas, diagnosticar, pensar y después tomar medidas. Martín Sequeira, de Falso 9 y Planeta Fútbol, el hincha en su mayoría festejó su regreso y le devolvió la esperanza de ver un central Córdoba que lo represente. ¿Qué tiene para decir ante un apoyo tan grande? Bueno, como te dije recién, el apoyo y el cariño de la gente, de la mejor forma que yo lo puedo devolver es con la honestidad, el trabajo y la profesionalidad. Y ojalá que en función de eso los resultados se den. No tengo otra forma de devolver tanto cariño, tanto afecto de la gente que me lo hace sentir día a día. Y se lo agradezco siempre. Federico Chara, de Diario Panorama, pregunta si después del partido ante estudiantes, ¿cómo está planificado el trabajo? Si el plantel va a tener días de descanso o piensa iniciar de manera inmediata con las prácticas. Bueno, todavía no está definido cuándo se va a jugar, pero en el supuesto caso que se juegue lunes, domingo, martes, el equipo va a tener los días de licencia hasta el día 17 y el día del lunes 18, creo, vamos a empezar a trabajar con mi cuerpo técnico ya establecido aquí en Santiago. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias. Damos por finalizada la presentación oficial y la conferencia de prensa. Gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Gracias. 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 Gracias.